Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tenemos un programa extraordinario con el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, que nos va a hacer un balance de lo que ha hecho a lo largo de este año el tercero de su mandato y las previsiones que tiene para el próximo año, para el 2022, que será el cuarto y último año, y será un año electoral además. Muy buenas noches, señor alcalde. Fernando, qué gusto y bienvenido a la casa. Muchas gracias, sí. Hay que precisar que estamos en el hall de entrada de la Municipalidad de Lima, donde nos acoge el alcalde y donde nos va a tratar de hacer comprender qué es lo que se ha hecho este año y qué podemos esperar que se realice el próximo. Quisiera por eso pedirle que nos haga un balance de lo que ha podido lograr este año 2021. Mira, este año 2021 ha sido un año de acciones por un lado y obras por otro lado. Las acciones están más referidas al tema humano, las obras están referidas más al cemento, a la obra, a la construcción. Respecto del tema humano, este año, donde todavía no hemos salido de la pandemia, le hemos puesto muchísimo énfasis a acciones de salud. Si bien es cierto que nosotros no somos una autoridad sanitaria, nos hemos concentrado en manejar, por ejemplo, tres vacunatorios. Uno en el Parque de la Exposición, el otro en Amancaes, en el RIMAC, y el tercero lo pusimos, haciendo mucho, en la zona del conglomerado de Mesa Redonda. Estos son tres vacunatorios que maneja directamente la Municipalidad. Pero para alimentar la cadena de frío, tanto para el Minxa como la nuestra, hemos creado cuatro cadenas de frío en sitios descentralizados. También es una inversión importante que ha hecho la Municipalidad. Y algo que se complementa en ese sentido es que hemos creado ya la cuarta planta de producción de oxígeno medicinal. Pusimos la primera en San Juan de Lurigancho, la otra en Punta Hermosa, la otra en el RIMAC, y esta última está en Mirones. Pero también dentro del ámbito de las acciones humanas, sociales, hemos reforzado lo que es la Casa de Todos definitiva. Que comenzó en Hacho. Que comenzó en Hacho y ha tenido ya un paso a Palomino, donde está la Casa Definitiva. A raíz de eso también creamos dos casas de protección de mujer, que este año han sido casas que han funcionado al máximo de su capacidad. El trabajo con las ollas comunes, por ejemplo, las más de 700 ollas comunes que hemos atendido, que les hemos dado capacitación, ayuda, y lo que hemos buscado es que haya sostenibilidad. Ahí todavía hay un trabajo pendiente porque son más de 1.600 ollas que están mapeadas. En Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana. Y hay mucha necesidad, sin duda. Eso en cuanto a temas que están relacionados con acciones, que son acciones humanas, entre otras cosas que hemos venido haciendo. Pero también tienes las obras. Tenemos más de 500 obras, entre grandes y pequeñas. Podemos citar algunas de ellas que son emblemáticas. Hace unos días atrás hemos entregado lo que es la salida al sur en Guaylas o Defensores del Morro. Son casi 10 kilómetros de obra. Una vía muy buena. Antes cuando pasábamos por... Desde el malecón de Chorrillos prácticamente. Pasando Matelini hasta acercarnos a la entrada de la carretera panamericana. Correcto, hasta la carretera panamericana. Hasta Cancún, inclusive, un poquito más allá. Y una de las cosas complementarias que hemos hecho ahí es un viaducto que toma los vehículos... Eso está en el puente de Villa. Toma los vehículos que vienen de la zona de San Juan de Miraflores, Pedro Miota, toda esa zona. Y lleva los vehículos hacia lo que es la Avenida del Sol, que toma hacia Villa del Salvador. Eso le ha dado también una fluidez muy importante a esa zona. Este año también hemos terminado un puente que es muy importante, que es el puente Fernando Belagún de Terri, que une lo que es San Martín de Porres con Carmen de la Leua Reynoso. Hemos concluido una obra muy interesante también en la Costa Verde, una ampliación en la zona de San Miguel, con una serie de puntos de conectividad con el Callao. Hace poco iniciamos, hace ya unas dos o tres semanas atrás, iniciamos la construcción del puente Incamoya, que va a unir a los vecinos de Cieneguilla, que no tenían cómo cruzar el lecho del río. Hemos también hecho... Este año terminamos lo que es el malecón Castañola, con una protección, porque era una zona que tenía problemas, que se estaba cayendo. ¿Dónde es el malecón Castañola? Esto está en Magdalena del Mar. Y aquí en el centro tenemos algo que es muy importante, el plan de recuperación del centro histórico, con peatonalización de nueve calles. Hoy tenemos nueve calles peatonalizadas. Tenemos Amazonas, Junín, Callao, nueve cuadras en realidad de estas calles, Conde Superunda. Hemos recuperado espacios públicos, como por ejemplo la Plaza Francia, que es ahora un ícono, un ícono y con mucha visita de ciudadanos. La pileta de la Plaza Mayor, también toda la plaza se ha recuperado. El Santuario Santa Rosa, un lugar que aprovecho las ondas RPP para que la gente lo vaya a visitar, está totalmente remodelado. Descubrimos unos murales en la parte posterior, en lo que es justamente Conde Superunda, de la zona del santuario. En fin, son cosas que hemos venido haciendo, hay muchísimas obras en ese sentido. Antes que me olvide, comenzamos ya la obra de Pasamallito. Muy importante. Pasamallito que une, o que va a unir Comas, con San Juan de Luriancho, por la parte alta. Estamos construyendo en este momento... Todas las expropiaciones necesarias para que esta vía, que es bastante amplia, están ya garantizadas. Están caminando, y eso va a ser parte de lo que tenemos que nosotros lograr para que la vía conecte sin problema alguno. ¿Cuántos kilómetros es eso? Son como 9 kilómetros de extensión en total. Y en realidad es una obra que ha sido creada por los habitantes de esa zona, que la han usado informalmente. Así es. Y lo que la Municipalía hace es darle formalidad, algo que ha nacido de la necesidad para no tener que bajar y volver a subir. Hoy en día es una trocha. Sí. Una trocha por donde pasan vehículos, sobre todo transporte público, que ponen en riesgo a los ciudadanos. Y efectivamente, como tú bien dices, porque tú conoces esa zona, en vez de darse la vuelta, salir de San Juan de Luriancho para llegar a Comas, les puede tomar tres horas a los ciudadanos. Con esto vamos a garantizar que sea en menos de media hora y con seguridad. Son dos horas y media que está... De ahorro. ¿Cuándo tiene previsto comenzar los trabajos ahí? ¿Y cuándo usted prevé que esté funcionando plenamente? Ya comenzaron. Son 5% de avance que tenemos a la fecha y esto debería estar terminado a mediados del próximo año. Esa es más o menos la proyección que tenemos. De repente un poquito más, porque son ocho... Pero bajo su mandato. Antes de que usted se retire, estará hecha esa vía que una la parte alta de Comas con el este. Ese es el objetivo, Fernando, y a eso nos hemos comprometido. Pero también otras dos cosas muy importantes se están ejecutando en estos momentos. Los 10.2 kilómetros de ampliación del metropolitano, que hoy en día tienen más del 50% de avance. Van a ser 18 nuevas estaciones que van a unir desde Independencia hasta Carabahillo. Y eso tiene un ritmo muy sostenido y bueno y que nos debería llevar a los meses de abril o mayo para terminar. A abril o mayo hay 9 kilómetros más de metropolitano. 10.2. 10.2 kilómetros. Y 18 kilómetros. Y la flota se va a renovar de manera tal que... Eso ya no depende de nosotros, eso depende del acto. Pero, fíjate, la consecuencia natural, y tú ya la viste, es que efectivamente al tener una nueva ampliación o una nueva vía con 18 nuevos paraderos, va a haber más demanda de la ciudadanía y esa demanda tiene que ser satisfecha con más unidades. Con nuevos buses. Fíjate qué interesante esto, los alimentadores que ahora salen de Independencia para ir a buscar a Comas o a Carabahillo los pasajeros para llevarlos al metropolitano, a la troncal, ahora van a poder seguir hasta Santa Rosa o Ancón. Entonces, esto va a traer beneficios para la ciudadanía de todas maneras. Y no quiero olvidarme porque tenemos una obra que tiene 60% de avance al día de hoy, que es la obra del óvalo monitor que va a unir lo que es surco con la molina y que le va a dar una mejor fluidez a ese lugar. ¿Cuándo va a estar lista esa obra? Esa está también calculada para los meses de finales de abril del próximo año. Hemos hablado de Lima Sur, Guaylas, sobre Lima Norte y este, falta que nos abre una de las salidas más importantes, si no la más importante, que es la carretera central y su entronque con Ramiro Priallé, puesto que eso permite que los habitantes de la costa puedan ir a Chosique, Chacaracayo, pero también a nuestra sierra central y selva y viceversa. ¿cuál es la situación de esta vía que venía siendo trabajada cuando usted asumió y que se paralizó en un contexto general marcado por la corrupción y la presencia de Odebrecht? ¿Qué planes hay para eso? Mira, esta es una cosa que es muy importante poderla explicar bien a los televidentes. En el contrato con esta empresa que tú has mencionado se dice que la municipalidad tiene que liberar tres tramos a la vez. Eso dice el contrato, los tres tramos a la vez. Y el tercer tramo tiene una problemática en la que física y jurídicamente eso no es posible. ¿Cuál es este tercer tramo y cuál es la problemática? Es el tramo que pasa por una urbanización, los girasoles, por lo que es la central hidroeléctrica de Huampaní, que es un activo crítico nacional que no se puede tocar, pasa por el colegio mayor que tampoco se debe tocar ni se puede tocar. De hecho, tenemos una denuncia del Ministerio de Educación por esta situación potencial y adicionalmente afecta el Capacñán, que es el Camino Inca. Entonces, quienes crearon ese contrato lo crearon con esta trampa para nunca que la municipalidad nunca pueda, digamos, concluir con la entrega, porque eso es físico y jurídicamente imposible. ¿Y eso por qué? Porque de ahí se agarran para decir que el contrato todavía tiene una extensión en el tiempo, que la municipalidad, mientras que no cumpla los plazos no corre. Y no puede cumplir nunca, por lo que usted dice. Y no va a poder cumplir. Sí. Entonces, nosotros hemos planteado nulidades respecto a ese contrato y adicionalmente, porque el ciudadano no se puede quedar sin una conectividad, estamos haciendo algunas obras complementarias por mantenimiento y por esas obras complementarias finalmente, y eso espero que sea antes del mes de marzo o abril del próximo año, vamos a poder conectar con la carretera central. Eso es una... A abril del próximo año. Fíjese que ha hecho cuatro promesas para el próximo otoño. Abril es un mes importante el próximo año porque muchas de las cosas que estamos visualizando se van a haber podido plasmar. Abril, mayo del próximo año de todas maneras vamos a tener muchas obras ya concluidas y mejoradas al margen de las que ya entregamos. De acuerdo. Usted comenzó haciendo un distingo entre obras y acciones y nos ha hecho un panorama de las principales obras en las diversas zonas de nuestra capital. A propósito, la Costa Verde mencionó el puente peatonal y todo a la obra de su contexto. Han habido muchas críticas. Un puente de 450 y tantos metros para pasar de un lado a otro de la Costa Verde. ¿Qué contesta usted a los detractores que han hecho sentir su voz con alguna audiencia? Sí, mira, no es el único puente que he construido en nosotros... Pero es el más largo peatonal, ¿no? Sí. Quiero hacer alusión a eso porque en la Costa Verde además hemos construido otros dos puentes que son un poco más cortos porque la luz así lo permite por el tipo de la geografía. Uno está en Barranco, lo hemos entregado este año también, y el otro está en Miraflores con ascensores. Son puentes con una accesibilidad muy importante para las personas que tienen discapacidad. Pero este otro puente al que tú haces la ilusión, que es un puente mixto en realidad, está en la zona de San Miguel ya casi llegando al Callao. Por la naturaleza de la geografía es que el diseño ha sido un diseño bastante largo, es cierto, pero también muy amigable para que una silla de ruedas pueda pasar por ahí. Ahora, ese puente es tipo una rampa en realidad. Esto lo digo así para que el televidente se entere claramente cómo es. Es tipo una rampa con una pendiente amigable donde puede coexistir o van a coexistir el peatón, el ciclista y la persona que tiene una capacidad reducida en su movilidad y que utiliza una silla de ruedas o algún tipo de micromovilidad que le permita el acceso. Hay muchos puentes así. En el mundo hay muchos puentes de esa naturaleza, pero no nos vayamos afuera del Perú. Si miramos, por ejemplo, los puentes que hay en el Trébol de la Javier Prado, son más o menos de la misma naturaleza y más enrevesados todavía. Entonces, yo tengo algunas fotografías que puedo proporcionarles que son muy interesantes y muy importantes. Se ven cómo son estos puentes y nadie ha dicho nada. Entonces, yo lo que digo es, cuando yo hago estas cosas, la gente comienza a decir, primero, ¿dónde está el alcalde? Acá estamos con nuestras obras, todas las que he numerado y cuando muestro estas cosas, ahí entonces, los críticos que no me quieren dejar trabajar, yo les diría con una frase que utilizó en algún momento Belaúnde que decía, trabajar y dejar trabajar. Permítanos entonces ir a una pausa y después retomamos para hablar sobre todo, no ya sobre obras, sino sobre acciones. Muy bien. Regresamos en unos instantes a las cosas como son. retomamos nuestra conversación con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en el hall de entrada de la Municipalidad de Lima Metropolitana. nos ha hecho en la primera parte de esta entrevista un recuento de lo que son sus obras más importantes, de hecho, un balance de su gestión a lo largo de este año 21. Pero usted hizo un distingo entre las obras que tienen que ver con lo físico y las acciones que tienen que ver con los ciudadanos. Y respecto de las acciones, el tema central que es el que más preocupa a los limeños es garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ha logrado usted en este campo habiendo prometido que su acción estaría orientada a coordinar con los servicios de los distritos 42 de Lima así como con la Policía Nacional? Mira, Fernando, nosotros tenemos una visión de hacer de la seguridad que es lo que le corresponde a una municipalidad que es fundamentalmente preventiva la acción en ese sentido hacer un trabajo que es 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana. Y ahí el trabajo es con los distritos como tú bien señalas con la sociedad civil y con distintas instituciones pero fundamentalmente con la Policía Nacional. Con la Policía Nacional con los cambios políticos que han habido últimamente hemos tenido algunas dificultades no siempre es la fluidez que uno busca sin embargo hemos tenido regularmente nuestras reuniones tanto del CODISEC que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana aquí en el Cercado como el CORESEC esa visión regional y ahí hemos tenido una relación muy fluida con el General Angulo que es el responsable de la región y estamos trabajando con él de la mano donde hemos tenido algunas dificultades es con los ministros o los viceministros por esta volatilidad que ha habido en la política y los cambios que se han dado sin embargo yo digo que hay que seguir trabajando y poniéndole el máximo énfasis una de las cosas interesantes con relación a las otras municipalidades es que nosotros hemos dado una ordenanza que establece que gradualmente en el término de cuatro años todas las municipalidades tendrán que estar interconectadas con la municipalidad metropolitana de Lima para tener una unidad de criterios y poder visionar las cámaras en conjunto desde una sola plataforma entonces eso es algo que estamos dejando nosotros sembrado y va de todas maneras a ser cosechado por quien me suceda a mí en la responsabilidad de ser alcalde seguimos haciendo esfuerzos muy grandes un ejemplo que quiero poner de los últimos días en Mesa Redonda ahí el accionar tiene que ser conjunto con otras autoridades no solamente es la municipalidad y ahí estamos trabajando con los bomberos con la policía nacional con el MinSA con su CAMEC en fin con una serie de instituciones para poderle dar seguridad a los ciudadanos en ese espacio eso mismo tenemos que hacerlo en todo el resto de la ciudad usted ha sido alcalde de Lima bajo la autoridad creo de cuatro presidentes o cinco cuatro presidentes ¿cómo calificaría usted las relaciones entre el alcalde de Lima y sus vecinos del palacio de gobierno? mira han sido digamos relaciones variadas ¿no? por vecinos han pasado el señor Vizcarra el señor Merino el señor Sagasti y ahora el señor Castillo y con ellos he tenido en algunos casos un poco más de fluidez otros casos menos fluidez hoy tengo una relación un poco fría vamos a decirlo con el actual presidente que estuvo un día acá conversamos de varios temas quedó claro que él tenía una visión que no necesariamente se condice con el conocimiento de una institución pública es algo que todavía tiene que desarrollarse ahí y bueno pues nosotros lo que queremos es poder apoyar ¿y por qué digo esto? por ejemplo en el caso de la pandemia sabemos que el sector salud es el sector responsable pero tiene que haber un apoyo tanto de la municipalidad provincial como las otras municipalidades para poder tener una visión unívoca una visión de gobierno una visión de Estado peruano luchando contra este flagelo no podemos estar divididos esa misma situación nosotros buscamos aplicarla con todos los otros sectores del Ejecutivo ¿qué nos puede decir sobre la lucha contra la corrupción? usted tomó al principio algunas decisiones radicales una de las más graves de las cuales fue suspender el proyecto de ampliar la vía express el Sanjón Paseo de la República hasta hacerlo en un empalmar con la carretera Panamericana Sur y esto en perjuicio de los ciudadanos que hubieran podido aprovechar de esa obra que hubiera sido una de las obras más emblemáticas no la quiso hacer porque había una empresa asociada con la corrupción Graña y Montero me parece ¿qué nos puede decir en general sobre su política frente a la corrupción y piensa usted que fue una buena idea de anular un proyecto porque algunos ejecutivos de la empresa concesionaria tenían faltas o delitos? mira qué interesante lo que me pregunta Fernando parto de la premisa de los primeros días de nuestra gestión nosotros llamamos a todos los alcaldes a los 42 alcaldes distritales a firmar incluyéndome a mí 43 burgomaestres firmando un pacto anticorrupción donde se expresaron una serie de compromisos algunos han cumplido otros medianamente y de repente por ahí habrán algunos que no los han cumplido pero lo importante que están en la cárcel se ha dicho de manera clara entonces la idea era justamente comprometernos con la sociedad pero los compromisos tienen que plasparse también en cosas concretas nosotros creamos una oficina anticorrupción tenemos un ISO anticorrupción aquí en la municipalidad y cada vez que hay alguna situación donde las cosas no son claras o hay corrupción nosotros cortamos por los años en el caso que tú mencionas de esta vía expresa sur yo estuve muy entusiasmado de llevar adelante la misma sin embargo nos encontramos que habían serias situaciones imputadas a la empresa que tenía la buena digamos la buena prueba la posición o la concesión ¿no? ¿qué hicimos ahí? tratamos de salvar esa situación pero la situación de corrupción y las imputaciones jurisdiccionales eran tan profundas que eso se terminó cayendo por naturaleza pero usted decidió que se suspendiera esa obra no, teníamos que suspenderlo porque había un momento en que era insostenible había mucha gente que de la sociedad de la ciudadanía que cuestionaba que nosotros impulsásemos una obra de esa naturaleza cuando había una empresa que estaba imputada con situaciones de corrupción y después hemos encontrado temas jurisdiccionales todavía mucho más profundos hoy en día la situación se ha resuelto y la empresa ha presentado al Poder Judicial inclusive una solicitud donde acogiéndose a determinadas situaciones premiales entendería yo ellos no le van a cobrar nada a la municipalidad por ese rompimiento por esas cosas que se han dado entonces el proyecto hay que reformularlo ¿qué otro problema tenía ese proyecto? que no se habían hecho las expropiaciones del caso por un lado y por otro lado era un proyecto con peajes y los peajes hoy en día en el Perú están lamentablemente muy manoseados por los actos de corrupción que han habido también entonces toda esa combinación no era digamos una combinación favorable para poder desarrollar ese proyecto pero no es peor que no haya peajes en el sentido que entonces terminan siendo pagadas esas obras por todos los que usan esas vías y los que no las usan mientras que el sistema de los peajes permite que pague el que la usa yo entiendo eso clarísimo tenemos experiencias de peajes que no están en la capital que no han sido tocados por la corrupción y que funcionan y funcionan bien o en el extranjero también y funcionan muy bien pero esta obra en sí mismo había que limpiarla primero de acuerdo ahora a propósito de los peajes usted ya participó en un arbitraje que la municipalidad perdió a propósito del famoso peaje de Puente Piedra y ahora tenemos pendiente otro arbitraje por un volumen mucho mayor creo que más de 800 millones que se está viendo ante una cámara arbitral en París y usted asistió hace unos días a una audiencia díganos lo que pueda decirnos sobre este proceso que está en curso por lo menos el calendario sí mira siempre con el cuidado del caso porque los procesos arbitrales tienen un ámbito de confidencialidad pero lo que puedo decir es que la municipalidad ha puesto todo el esfuerzo nosotros contratamos un estudio americano que nos ha patrocinado del otro lado de digamos de la mesa había un consorcio de estudios un estudio europeo con dos estudios peruanos unidos contra la posición de la municipalidad la municipalidad lleva unos testigos que son muy potentes con relación a temas de corrupción en este contrato espero que eso haya podido ser apreciado por el tribunal arbitral pero también se han llevado expertos en derechos expertos en temas de tráfico de daños de lo que es ingeniería porque por ejemplo en lo que línea amarilla tiene un túnel mal construido y eso también es algo que se ha planteado en esa situación arbitral ¿para cuándo se estima que podría estar el resultado? para julio o agosto del próximo año eso es un poco la expectativa estará usted en funciones de manera que podremos entrevistarlo en RPP ¿por qué se reprocha a usted que tiene una obsesión con el auto y que no ha cambiado el chip de la ciudad hacia otras vías de transporte como la bicicleta y como los pis? puesto que como vemos en muchas sociedades desarrolladas lo que más ha aumentado como transporte a causa de la pandemia es caminar sí eso Fernando eso no es verdad esas son invenciones son mitos que las personas que quieren derribar el trabajo que hacemos nosotros comienzan a sembrar y lo puedo demostrar tenemos un plan de recuperación del centro histórico que tiene un apéndice que es muy importante que es el plan de peatonalización hace un rato hablamos de las calles que ya están peatonalizadas hay una proyección de llegar a 41 hoy en día aquí en el cercado la gente camina disfruta usa los espacios públicos y eso a nosotros nos genera mucha alegría pero más todavía los ciudadanos entonces primer punto no es verdad que no apostamos por la peatonalización y segundo el tema de la bicicleta la bicicleta es algo que nosotros hemos promovido cuando llegamos teníamos menos de 189 kilómetros de vías para bicicleta hoy estamos llegando cerca de los 300 kilómetros pero además hay una buena noticia que ya la hemos compartido pero aprovecho la presencia de RPP acá para volverla a decir hay una contribución importantísima de la cooperación alemana con 20 millones de euros para hacer 114 kilómetros más de ciclovías son buenas noticias tenemos que acelerar porque el tiempo corre otro reposo que se le ha hecho es que viaja usted mucho esto es verdad fuera del país quiero decir mira los viajes que he hecho son todos por trabajo no hay ningún viaje de vacaciones son muy cortos el viaje de París por ejemplo dos días en París tú sabes lo que es irte hasta Europa y regresar te pasas dos días volando prácticamente para estar dos días trabajando además la mayoría de estos viajes no le han costado un sol a la municipalidad y qué cosas hemos conseguido por ejemplo en uno de los viajes hemos conseguido la copresidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y además la vicepresidencia para la región andina alguien me dirá pero eso cómo se concreta se concreta en la utilización de buenas prácticas en la posibilidad de conseguir financiación etcétera otro de los viajes que se hizo hace poco a Barranquilla y que nos lleva a ver para la fecha del 18 de enero que es el aniversario de nuestra ciudad vamos a firmar con CAF una importante entrega de dinero no reembolsable por 600 mil dólares para poder recuperar el río Rímac esos son los trabajos técnicos muy importante el tema de Rímac queda pendiente porque hay obras importantes ahí pero el tiempo lamentablemente nos es cruel yo quisiera pedirle que para despedirnos transmita un mensaje a los televidentes de RPP respecto de nuestros problemas de fondo de nuestros problemas culturales y yo diría también éticos porque realmente hemos vivido los últimos años y usted es un testigo de cerca en vista de su vecindario inmediato de las consecuencias de la inestabilidad política y de percibir al que no piensa como uno como un enemigo que hay que destruir ¿cuál es su reflexión como un hombre que está ocho años en Miraflores como alcalde tres años en Lima ¿qué conclusiones saca de lo que nos impide ponernos de acuerdo para los programas para el Perú? Mira tú me haces pensar en algo que sucede acá en esta plaza mayor durante este tiempo yo he tenido cuatro vecinos presidentes y dos vecinos arzobispos o sea no hay mucha estabilidad en el entorno ¿no es cierto? entonces a lo que yo voy es que creo que uno tiene que apostar siempre por la institucionalidad ¿para qué? para que eso genere estabilidad genere seguridad genere inversiones genere un ámbito que sea lo más adecuado posible y además como peruanos tenemos que deponer de todas las diferencias que pueden haber no todos somos iguales no todos pensamos igual pero somos seres humanos humanos y en ese sentido creo que ese es el factor común si todos apuntásemos al ciudadano como eje central si todos tuviésemos al ciudadano como lo tenemos nosotros como la razón de ser de nuestro gobierno creo que otro sería otra sería la historia aquí en la plaza mayor y además otra sería la historia de nuestro país entonces mi reflexión es que tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para apostar por la institucionalidad pero sobre todo con transparencia Fernando porque yo veo que mucho del accionar último en el ejecutivo ha estado carente de esa transparencia y esa falta de transparencia es un caldo de cultivo para la corrupción eso es algo que tiene que cambiarse de todas maneras tomamos nota muy seriamente de eso la falta de transparencia que usted ha percibido en el ejecutivo es el caldo de cultivo para la corrupción con esta frase ponemos fin a nuestra entrevista con el alcalde de Lima Jorge Muñoz agradeciéndoles por habernos recibido aquí en la municipalidad metropolitana de Lima hacemos una pausa y retomamos las cosas como son gracias